Muy bien, entonces hemos llegado aquí a la reserva de Paracas, vamos a ingresar al museo de Juan Navarro Hierro, ahí pueden ver, voy a subirle un poquito el brillo para que puedan ver, estamos aquí en el museo histórico Paracas, marina turística de Paracas, bueno aquí tenemos, entonces aquí se paga la entrada que cuesta ocho soles, pueden llegar, tienen que visitar este lugar, aquí podemos ver algunos cráneos alargados, cabezas largas y vamos a ingresar entonces al museo de Juan Navarro. Muy bien, buenos días, ya obviamente ya hemos pagado nuestra entrada y vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes aquí, bueno, algunos restos de cerámica, alguna cerámica, aquí estamos por ejemplo en la vitrina donde podemos apreciar restos incas, aquí hay un quipú. Ahora, ¿qué es exactamente lo que dice? Si es un quipú matemático o es un quipú de lenguaje, no lo sé, aquí podemos ver alguna de estas cerámicas, como nos mostraron en los otros museos con diferentes tipos de influencias, ¿no? La negra que era más, me parece, chavinoide, no me acuerdo como me dijeron, pero este era un tipo de influencia la negra y el otro tipo de cerámica, pero esto es de un periodo inca, ahí podemos verlo, no se ve muy bien por el brillo, pero la idea también es que ustedes puedan venir a visitarlo, este museo, miren, cerámica en forma de calabaza, interesante, ¿no? En forma de cráneo alargado, ahí podemos ver, justamente estábamos conversando con un investigador que, bueno, luego vamos a emitir la entrevista y me decía que no solamente estos, por ejemplo, podría ser escritura como especie de tocapu, sino estos payares de aquí también podría ser una suerte de escritura, porque había una escritura en base al payar, entonces, eso cambiaría la perspectiva de cómo hemos estado viendo la cerámica, ¿no? Pueden ver aquí, por ejemplo, esto podría ser escritura o una imitación de escritura también, este es un periodo chincha y podemos ver aquí, por ejemplo, otros elementos, pero como les digo, si miramos las cosas desde otra perspectiva, podríamos estar hablando de que esta cerámica es entonces también, no solo simbólica, sino representaban algo en concreto, o sea, alguien podía leer a través de estas piezas. Bueno, vamos a ver, esto sigue siendo la cultura chincha y aquí vemos unos ídolos que son bastante comunes dentro de las representaciones de los ídolos, pues, chinchas, ¿no? Ustedes ya lo saben. Van, miren desde qué tamaño, pequeñísimos hasta medianos. Ahí podemos ver el espondilus, que eran supuestamente la moneda de cambio, bueno, lo tenían de intercambios, ¿no? Yo no sé si esto exactamente venía de Ecuador, pero ahí está. Huesos en forma de cuchara. Muy bien, ahí tienen la cerámica todo. Vamos por este lado. Aquí, por ejemplo, vemos los aríbalos. Ahí están miniaturas de aríbalos, una suerte de silbatos o podrían ser, no sé, con qué propósito tenían estos agujeros, ¿no? Instrumento de cerámica para el trazado de ángulos. Ah, miren, ah, qué interesante. Vaso de madera. Ay, perdón, ahí está, ahí está. Vamos a ver, está un poco oscuro. Ahí está. Vaso de madera. Ahí vemos esto de aquí. Ahí está. Me parece interesante esto como para que averiguara. Instrumento de cerámica para el trazado de ángulos. Guau, qué interesante. Y esto pasó totalmente, podría pasar desapercibido, bueno, por alguien que no conoce, como por ejemplo nosotros que estamos conociendo. Muy bien. Vamos a seguir apreciando las vitrinas. Esta es muy importante. Bueno, veamos. Estas son macanas, macana chacana, porra estrellada, porra de piedra, porras de piedra. Ahí pueden verlas. Entonces son las porras. Yo las conocía como cachiporras, pero parece que son, bueno, le dicen porras o macanas. Pero noten aquí el detalle. Supuestamente por aquí, aquí deberían tener, según lo que nosotros hemos visto en otros museos como el regional de Ica, donde no nos han dejado filmar, deberían tener cabellos. Cabellos de rubios, de seres rubios, cabellos de seres negros. Cabellos negros, cabellos rubios. Pero, lo raro, bueno, es que aquí no encontramos ningún tipo de cabello. Porque lo que nos decían es que cuando adquirían las guerras, coleccionaban, ¿no? Así como los indios americanos dicen que se llevaban la cabellera, ¿no? Como un premio. Acá también dice que cuando mataban a alguien, lo adornaban con el cabello de las personas que habían matado, ¿no? Pero no lo sabemos. Ahí tenemos, por ejemplo, más, este, estas son ondas, son las armas. Ondas, boleadoras, proyectil, proyectil. Aquí están, miren ustedes, las bolas. Utilizaban estas, bolitas especiales de piedra, esferas, esferoides. Acá tenemos un hacha. Maravilloso, ¿eh? Lo que encontramos aquí. Muy bien. Aquí estamos, entonces, en el sector, la genaría pirograva, la genaría pirograva. Qué interesante, miren. A ver, voy a acercarlo. Notan esos puntitos. Notan esos puntitos. Podría ser también una suerte de comunicación, de código. Yo, la verdad, desconozco. Pero intrigante, ¿eh? Bastante interesante. Muy bien. Aquí vemos más. Por ejemplo, esto me da la impresión, bueno, yo no soy arqueólogo nada, pero que fuera de una calabaza, ¿no? Como esos materos que, bueno, es que no nos han permitido filmar en el Museo Regional de Ica, pero hay cosas muy similares. Yo diría que cosas tan interesantes como las cosas que están aquí. Bueno, aquí vemos algunos instrumentos. Me parece que puede ser para hilar, para tejer. Acá también. Esto podría ser así de calabaza. Miren estos. Taza negra pintado con grafito. Ahí está. Aquí uso. Bueno, está el uso ahí, claramente, ¿no? El uso. Y aquí vemos los espondilus. ¿Parece espondilus esto? Miren entonces estos collares finísimos que tenía. Miren qué hermosos. Y es de verdad una maravilla que esto pueda conservarse para que todos podamos verlo. Miren aquí estos artefactos y aquí, ¿no? Interesante. Bueno, ahora vamos a ver. Estamos en lo que es la zona de equipos. Aquí, de hecho, hay algunas ya. Acá hay unas telas también, miren. Aquí tenemos algunas telas. Bueno, de colores. Aquí tenemos otras telas también. Aquí hay unos seres. En las telas, en las telas, miren. Con cola, ¿no? Podrían ser, qué sé yo. La verdad no sé qué animal puede ser. Textil 51-2012. Bueno, debe ser una denominación del museo. Bueno, aquí están los quipos. ¿Qué dicen, no? Conjunto de cordeles de diversos colores y calidades anudados y unidos de diferentes formas a un cordel principal. Aun cuando no se ha logrado establecer realmente la utilidad de los quipos, ni descifrar el contenido o mensajes, se acepta que se trata de un sistema de contabilidad cuya importancia era tal que su uso estaba en manos de un grupo especial, conocido como los quipo camayox. Y aquí está un quipo original. Aparentemente un quipo inca. Ahí está. Miren, no solamente tenemos colores, tenemos posiciones. El tamaño también debe haber sido importante. Es una escritura. Ustedes han visto en el canal que hemos entrevistado a Ruz Balmoyo. Sería interesante que él pueda estudiarlo también, ¿no? Para poder, o sea, que tenga un quipo real o una réplica idéntica, ¿no? Los tipos de nudos son importantes. Vamos a hacerle un zoom. Bueno, de hecho, tenemos bastantes programas donde supuestamente él nos explica qué tipos de nudos existen. Pero aquí, digamos que en la práctica, ustedes van a ver que existían diferentes tipos de nudos, ¿no? Esto, yo pienso que debería ser estudiado en los colegios, ¿no? Que de pronto en los colegios, en las escuelas, miren esto, puedan, no sé, llevar este tipo de réplicas. No este exactamente, ¿no? Pero sí llevarles a los niños réplicas para que ellos puedan jugar, ¿no? E interesarse un poco. De pronto a algunos se le ocurre, alguna persona va a poder con este incentivo darle, encontrar ya el significado o animar, ¿no? A las personas a tomar la carrera, pues, de antropología, de historia, de arqueología, ¿no? Sería interesante, ¿no? Motivar, porque esto es bastante didáctico. Bueno, acá vemos, acá vemos cerámica, representación de fruto. Ahí está, ahí está. Miren este, bueno, aríbalos. Este está muy interesante, este aríbalo, miren. La forma que tiene. Qué impresionante realmente. Ahí está. Información que ya por los años se ha perdido, pero miren esto. También podría ser un tipo de lenguaje, ¿no? De sentido. Ahí. Tal vez solo es un adorno. Aquí vemos, entonces, tumis de bronce, borra estrellado metal sin mango, eh, tupus para sostener la manta de las mujeres, más hachas de bronce, eh, cuchillos de plata. Bueno, no está, no lo veo. Eh, acá pinza para depilarse. Ahora vamos a hacer más tomas alfiler. Y bueno, aquí ustedes pueden ver láminas circulares de plata. Muy bien, estamos entonces en otro segmento y podemos ver un casco inca. que interesante porque se ve que es bastante, bastante dura ese casco, como una especie de tejido. De pronto tiene algo adentro, como una estructura, no lo sé, si esto podría haber servido también para, o sea, realmente como una defensa ante un ondazo, por ejemplo, un proyectil. Miren, esto estaba en el museo de Ica. Un cuerpo momificado de un... ¿Qué es esto? Una especie de guacamayo podría ser. Miren. Yo recuerdo que me comentaron que había un museo también por ahí, donde ya no existe el museo del maestro de Orcona. Y él nos decía que tenía un mono momificado, ¿no? Y aquí vemos, pues, un ave momificada. Penacho de plumas. Miren todo lo que hacían. No se sabe, lo que me dijeron es que no se sabe si les arrancaban las plumas. Miren aquí. Como no, no tiene las plumas, ¿no? Miren. No tiene las plumas de aquí. O sea, se las arrancaban para crear con eso este tipo de penachos. Miren. Miren. Este tipo de vinchas de pluma. Miren, miren, miren. Son originales, no son pintadas. Ahí están. Les pongo collar con canutos venecianos. También. A ver, le voy a hacer un zoom. Qué hermoso este animal, ¿no? Como el desierto lo ha podido conservar en tan perfecto estado. Período Wari. Ok. Vemos aquí, entonces, tenemos del período Wari, taza, por ejemplo, esta. Taza en forma de porra con cuatro puntas. Aquí podemos ver esta. Vemos también un jarro estilo pinilla. Insisto, ¿no? Si esto podría ser una suerte de lenguaje o podría simbolizar realmente algo útil, algo práctico. O es, yo lo que estaba proponiendo con Fernando Bendesú, después de que estuvimos en el otro museo, es que tal vez estas son cantimploras. Servían para llevar el agua. Diseño ornitomorfo, ave estilizada. Ahí está. Miren. Entonces, yo no sé si de pronto ha habido una suerte de involución, ¿no? No involución, sino degradación de no solo la técnica, por ejemplo, de la cerámica, ¿no? Porque supuestamente esto es mucho más reciente que lo que hacían los paracas o los nazca. Y la cerámica no es igual. Y me decían que es al gusto de uno que cerámica es más bonita. Y yo pienso que no. O sea, de hecho, se nota que tenía otras propiedades la cerámica nazca. De esta, por ejemplo, o de la chincha, es diferente. Y se ve que se ha perdido perfección. O sea, ya no se ha tecnificado tanto o no se ha capacitado tanto una persona en hacer la cerámica. De pronto tienen otros fuertes. Pero lo que es el lenguaje que se pudo haber transmitido por medio de la textilería. O por medio de la cerámica. Parece que se hubiera perdido. Degradado. Hasta perderse. Aquí tenemos estos mantos que parecen mantos. No sé si esto es parte de una camisa. O podría ser de un enterramiento. Pero podría ser como una especie de lo que usaban los chamanes. No sabemos, ¿no? Astronauta. Miren esto. Tiene los geoglifos de nazca. Aquí. Qué interesante. Miren. El astronauta. El cóndor. La mano. El escorpión. A ver. Qué monstruo. Podríamos estar accediendo al plano de las líneas de nazca. De nuevo. El vainera de la sand de офRAAM. De nuevo. Corazos. Los medias de alla oreja. Equipo para esto. Naturales de la boda. De nuevo. Un nuevo retozo. Un nuevo El cóndor. La orca. No, esto, miren esto. Esta la pueden reconocer, la puedo reconocer a kilómetros. Ahí está la orca. O sea, este telar representaba la pampa. La pampa de Nazca y de Palpa, tal vez. ¿Qué? El candelabro. O sea, probaría que el candelabro no es reciente, como algunos apuntan. Y no realmente es antiguo. ¿Esto lo hicieron antes o después? A ver. Aquí tenemos una muñeca. Aquí tenemos otra textilería, ¿no? Estos pequeños de aquí. Que dicen, creo que esto lo hacían con... Algo con puntas de cactus, creo. Algo, algo así. Me queda un poco de lo que vi en el otro museo. Algo así me dijeron. Estas son cabezas trofeo. Pero miren esta. Miren estas cabezas trofeo. A mí me dijeron en el museo que era muy tonto. No en este, en el otro. En el de Ica. Ay, joven, ¿cómo usted va a pensar que esta es la barba? Que estos seres tenían barba. Pero miren. O sea. Miren. Si esto no es una barba. Entonces. ¿Qué es? Miren. Miren. Hasta donde yo sé. Los antiguos peruanos. Bien. Hasta donde yo sé. Los antiguos peruanos no tenían barba. Y aquí vemos seres barbados. En cambio. Esta es la diferencia. Aquí vemos seres con el cabello largo. Miren. Cabello largo. Y aquí barba. Ay, usted es muy tonto. Me dijeron. ¿Cómo van a tener barba? Los peruanos no tenían barba. Una olla. Donde podemos ver dibujos. Yo no sé si aquí hay algún tipo también de otra interpretación que se le pueda dar. Vaso alto con figuras geométricas. ¿Qué representaba, no? Plato con cabeza. Ah, cabeza trofeo. Ahí están las cabezas trofeo, miren. Aquí hay más. Una cerámica. Muy buen acabado. Miren. Aquí vemos más cerámica aún. Lenticular 2. Vemos una tetera. Cerámica con dos picos. Cerámica con dos picos. Aza puente. Ahí están. Ahora las muestro. Muy bien, ahora vamos a lo mejor, por lo que hemos venido. Paracas. Miren esto. Miren esta, este cráneo de esta persona. Cráneo alargado. Y miren el color del cabello. Miren el color del cabello. Pelirrojo total. Miren. Parece medio pelirrojo también. Miren esto. Cerámico. Figurino humano. Interesante, ¿eh? Aquí vemos alguna, algo de su cerámica. Frejol. Payar. Cerámica. Perdón. Camote. Estos son, estos son ofrendas o tal vez se encontraron en los enterramientos. Junto a las momias esto, ¿no? Miren. Deformador de cráneo. Entonces, según, hay diversos deformadores. Hemos visto de madera en otros videos. Y acá muestran uno que era de, de tela. Pero, la pregunta es. ¿Será que todos estos cráneos fueron deformados naturalmente o algunos son? Perdón. Que fueron deformados artificialmente o algunos son naturales. Miren esto. Miren esta forma. Lo hemos visto en otros museos. Miren cómo el cráneo va hacia arriba. Hacia arriba. Y realmente pequeños, ¿no? Se ve que estas, estas personas eran, no sé, da la impresión de que fueran un poco pequeñas, ¿no? Ahora vamos a comparar con un cráneo normal. Pero vamos a seguir viendo. Paracas. Miren esto. O sea, ya, esto es, pues, recontra interesante. Miren este pequeñín. Creo que este es el cráneo de un, de un bebé. Me parece que este es el de un bebé. Miren. Miren la diferencia. Miren. Miren la diferencia. Miren este guerrero. O bueno, no sé si es un guerrero, perdón, no sé por qué lo dije. Miren este. No sé si es hombre o mujer, la verdad, no lo sé. Tiene como algo en la... Ah, es piel. Es su piel. Miren la piel. Se ha vuelto como un cuero. Y miren el cabello. Qué bien se ha conservado. Prácticamente yo no sé si lo veo rubio o pelirrojo hasta cierto punto. Aquí vemos esto. Brian Foster nos decía que muchos de estos cráneos están sin el cabello porque cabello se lo llevaba. No se sabe quién. Este cabello rojo. O sea, no se sabe si los topara o los paracas. Aquí podemos ver también algo que acompañaba, no sé si estos cráneos en particular o han elegido este sector para ponerlos. Estas telas. Impresionante realmente. De otro ángulo. Miren, miren la deformación. Esa forma tan particular de deformar los cráneos. Aquí vemos cómo nos sugieren que hacían las trepanaciones. En la árida y soleada costa de la península de Paracas, un cirujano peruano del siglo I inicia una operación para incidir el cráneo del paciente. Aquí vemos puntas de cuchillo, obsidianas. Podría ser este un instrumental médico. Vemos también flechas. Miren las flechas. Otra vez las macanas o las cachiporras. Pero lo que me extraña es que no tiene cabello, ¿no? Yo he visto cachiporras con cabello. Incluso en otro museo. Arpón. Hacha pulida. Miren cómo eran las hachas. De pronto ustedes están caminando en los desiertos del Perú. Están de excursión con sus amigos en algún lugar de paseo. Para que sepan identificar cómo puede haber sido un hacha. Porque yo esto lo veo en el suelo y... Perdón. Esto lo veo en... Yo esto lo veo en el suelo y realmente no sabría distinguir. Miren. Fue descubierta por el doctor Julio C. Tello el 26 de julio de 1925. Se desarrolló en los valles de Quisco, Chincha y Ica. Su nombre se deriva de las tumbas de cavernas encontradas cerca de Paracas. Inicialmente recibió la influencia de Chavín. Así lo demuestran las representaciones del felino. Que en su primera etapa muestra los colmillos sobresalientes de la boca. Pero con la cara de frente. La forma característica de la cerámica es la botella de asa puente y dos golletes. Son numerosos los platos y las tazas. Y se han encontrado botellas en un solo gollete. De base plana. Esta cerámica fue hecha sin moldes y cocida en horno cerrado. O la pintura post cocción fue hecha en base a pigmentos minerales con resina vegetales. Y va siempre entre líneas incisas, precocción, abarcando todo o parte del objeto. La textilería es pintada o bordada sobre la tela llana y diseños geométricos. Son poco los objetos de metal y solo en oro laminado. No se han encontrado restos de centros ceremoniales ni obras arquitectónicas. Quedan sí evidencias de numerosos cementerios. O sea, no tenían grandes lugares para vivir. Pero sí se preocuparon mucho en los cementerios. Un poco de Paracas también. Acá está. Supongo que es textilería Paracas. Por eso la han puesto aquí. Parte de algún fardo funerario. No lo sabemos. Aquí vemos algunas sandalias. Dice de cuero de lobo marino. Estas sandalias yo las he visto también en algunas otras partes. Sombrero de fibra. Peines de púa de maguey. Ahí vemos incluso algunos otros aditamentos, coladeras, onda vegetal. Esto, miren, estas quena de caña brava, dice. Miren. También instrumentos musicales. Yo recuerdo haber visto en un documental sobre los Cromañón que también conocían la música. Bueno, veamos esto. Esto es sorprendente. Miren este niño de aquí, igualito al Star Child. Me parece que es México el niño Star Child. Miren. Es idéntico. Yo diría, o me parece, ¿no? Es idéntico. Esto es hidrocefalia o es un tipo de cráneo deformado o es un niño que era normal, solo que de otra especie. Miren esta, miren este cráneo también. Es interesantísimo. Este es igualito al Star Child. Estos dos, ¿no? Miren. Miren, miren esto. ¿Cómo lo podemos ver mejor? Sí creo. ¡Wow! Miren este gigante. Este es un gigante. Este es un gigante. Es diferente a todos los demás. Pero miren esta forma del creme. ¡Wow! Es mucho más grande, ¿ah? Como nos decía Brian Foster. Este es grande. Miren este. Miren, es la que nos dijo. La de los puntitos, miren. Estos puntitos. Miren esos puntitos que no sabe por qué. Ellos tienen estos puntitos. Realmente esto es arqueología prohibida. Bienvenidos, amigos. Probablemente al origen o a lo más antiguo de la humanidad. Esta cultura que vino a Perú, según Brian Foster, navegando desde la antigua Sumeria o de Medio Oriente o de Eurasia a nuestro continente. Me quedo impresionado. Miren esto. Es grande. Es grande. Exactamente. Ahí podemos ver una gran colección de cráneos deformados. Bueno, eso solo lo saben a través de los estudios de ADN. Este todavía conserva un poco de piel que se ha momificado. Bueno, no alcanzo a enfocarlo bien. Acá hay más. ¿De qué murieron, no? Esa es la pregunta. Este se ve mucho más grande. De pronto los más grandes son de hombre, los más pequeños de mujer. No lo sé. Todos están catalogados. Este sí tiene, parece, ¿no? La costura es aquí, tal. Miren esto. Ay, perdón. Casi se cae. 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Muy bien, amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el Museo Juan Navarro y justamente, bueno, aquí detrás vamos a encontrar una gran colección de cráneos alargados como hemos mostrado en el video, nuestras primeras impresiones ya nos hemos recuperado de la sorpresa realmente es bastante conmovedor encontrarse prácticamente con estas piezas que para mí son el origen el génesis de la, no sé si de la humanidad pero sí de la población de América tal vez, ¿no? o bueno, es una parte muy importante porque recordemos las palabras de Brian Fuestra él comentaba que los cráneos deformados de Paracas pertenecían a una especie diferente a una clase, no sé, a un género que era el Sapiens Sapiens Paracas hay estudios de ADN que así lo refuerzan recordemos que hay otros museos donde no se han hecho estudios de ADN para nada solamente en los museos se nos explica más o menos de manera descriptiva lo que vemos pero no hay mayor certeza científica de lo que nos dicen aquí sí, aquí sí, no hay problema que se vea nomás tu cuerpo bueno, acá vamos a ver algunos cráneos algunos se van hacia arriba como nos dijo Brian Foster otros tienen costura sagital sería bueno que un doctor nos explique todo esto porque bueno, nosotros somos periodistas Brian es arqueólogo y de alguna manera él nos dice esto que él ha mandado a analizar con doctores con gente que sabe sobre las características exactas eso está en un libro que está próximo a publicar creo que ya lo publicó no sé si ha salido en español sería importante que salga una versión en español tenemos una cita con él por ejemplo aquí veamos como hay restos de cabello de repente si puedes hacer un poquito de zoom bueno, ya si te acercas hay restos de cabello y parece un poco rojo, rojizo muy interesante si podemos ir aquí también bueno, esto ya lo van a ver hay fotografías en detalle de todo yo quisiera saber exactamente si todos son cuáles sí son deformados cuáles no eso lo haremos ya cuando nos reciba Brian Foster acá vamos a regresar para que aquí en situ él nos explique tenemos una entrevista con él de pronto ya la hemos colgado o estamos por colgarla o ya la han visto igual en algún momento van a ver este video y vamos a sugerir que vean la anterior entrevista de Brian Foster para complementar aquí estamos conociendo ustedes saben que recorremos museos en Matergia y lo hacemos de una manera como lo harían ustedes tal vez a veces hay guía a veces no estamos aprendiendo un poco y así que saquen ustedes lo mejor y disculpen si en algunas cosas me equivoco por lo menos las imágenes les quedan aquí vemos este casco inca pero yo quiero que lo relacionemos bien en este casco perfectamente entra en estos en estos cráneos de aquí perfectamente este casco da con estos cráneos claro obviamente un casco tiene que ser más grande para cubrirte toda la cabeza pero me da la impresión de que este casco está diseñado para cráneos alargados pero es del periodo inca no es del periodo paracas Brian Foster nos decía que los incas hay indicios de que los incas tenían el cráneo alargado y eran pelirrojos o eran rubios no sé bueno pelirrojos creo y pucha o sea yo no sé si la raza inca o la clase inca tenía o practicaba la deformación craneal esas cosas son importantes que ustedes las vayan tratando de investigar y respondiéndolas por ustedes mismos busquen las crónicas en los libros de historia pregúntenle a sus profesores si son estudiantes tanto de historia o escolares pregunten estas cosas de repente encontramos más datos pero nos ha dado una buena luz ahí Brian vamos a ver por este lado ya lo hemos visto lo vamos a ver por última vez acá nos despedimos estos pequeños cráneos yo no sé si son de hidrocefalia hasta qué punto porque son diferentes son cráneos tal vez de bebés son cráneos especiales en todo caso se parecen mucho a los Star Childs aunque hay por el mundo hay algunos clásicos mejor dicho muy conocidos yo les decía que este puede ser el Genesis bueno pero si es el Genesis podría ser el Genesis de un mejor conocimiento de nuestra cultura peruana o sea estamos en el comienzo estamos por donde debemos empezar a explicar la historia del Perú tal vez no sé es importante saber si estos grupos de transhumantes o estos grupos organizados mejor dicho organizados llegaron de realmente como dice Neurasia miren incluso aquí vemos los dos huequitos que Brian nos dijo que no no habían encontrado explicación los científicos porque no y hay varios que tienen estos dos huequitos y otros que los tienen más centrados o perfectos otro que me sorprendió y agradezco agradezco infinitamente este museo que permite el ingreso de cámaras porque no hay otra manera de que ustedes que vivan en otras partes del mundo en el Perú se incentiven con los videos yo por ejemplo cuando voy a un museo me gustaría ver exactamente que voy a encontrar y nada va a reemplazar a la experiencia de venir a un museo o sea venir a un museo es algo especial no tiene o sea el hecho de que yo vea el video es algo importante porque sé que voy a ver pero no va a reemplazar la experiencia de visitarlo in situ que es emocionante incluso hay adornos pueden comprar cerámica de estos cráneos alargados se pueden ir con experiencias van a conocer otros amigos va a estar el guía ahorita el guía salió pero van a poder conversar con él van a poder de repente algún día coinciden y encuentran a Brian Foster pero ya sabe que ustedes van a encontrar esto aquí por ejemplo aquí tenemos miren ese tono del cabello Brian Foster nos dijo que este cabello según los estudios no puede cambiar el cabello negro no se vuelve rubio no se vuelve pelirrojo yo lo veo rubio yo lo veo medio pelirrojo medio tirando para rubio hay una momia rubia en el museo de Nazca que no nos dejaron filmar era chino tenía rasgos asiáticos japonés chino no se oriental y era rubio era un oriental con cabello rubio hemos visto cachiporras que tenían cabello rubio como trofeo no nos han dejado filmar no nos han dejado filmar porque tienen miedo de que les roben entonces miren por favor la solución no es que no nos permitan filmar la solución es que ya no roben la solución no es impedir a la prensa documentar cosa que aquí si se puede dar que nos han permitido y agradecemos infinitamente pero en los otros museos que no te dejan fotografiar no te dejan filmar eso no va a ser que no te roben tú que crees que un espía no va a venir pues si obviamente si alguien te quiere robar te va a espiar de alguna otra manera si te quieren robar te van a robar el tema es que debe mejorar la seguridad el estado debe mejorar la seguridad de los museos no impedir que filmen no tiene sentido de verdad no tiene sentido a menos que sea por proteger por el tema de los flashes eso si está bien pero por lo demás no veamos este cabello rubio este pequeño niño de que murió por que murió este era un cráneo de nacimiento tiene las mismas características tiene los puntitos bueno todavía tiene un poco de piel o sea esos estudios hay que hacer también por qué por qué se llevaban el cabello de estas momias nunca vamos a saber si esa momia era rubia o era pelirroja sabemos que está así que está así que está así si perdiéramos estas piezas no tendríamos la menor idea de qué pasó con ellas o si bueno esto nos deja pensando nos deja pensando nos dan ganas de seguir visitando lugares así incluso hay un museo en Arequipa voy a ir les voy a mostrar las imágenes donde he visto un cráneo petrificado un cráneo alargado petrificado cuánto puede tardar un cráneo en petrificarse son preguntas que vamos a responder miren acá hay otro pueden ver que era pelirrojo pelirrojo o sea estoy altamente como les digo conmovido impresionado y yo los invito a que vengan aquí a Paracas a Pisco a Paracas van a encontrar este lugar se encuentra fácilmente estamos en la la reserva de Paracas la reserva de Paracas ustedes salen y pueden hacer el recorrido de las islas ballestas entonces es una experiencia que por 8 soles por 7 soles no pueden dejar de venir o sea van a encontrar aquí realmente la explicación se van a encontrar a sí mismos se van a sentir orgullosos de su cultura van a conocer de dónde vienen que eso es lo más importante esa pregunta clásica de dónde venimos hacia dónde vamos si queremos saber de dónde venimos por aquí eso por eso les decía este es el comienzo comiencen entonces por visitar este museo y el museo regional de Ica también que ahí van a ver a la momia china japonés oriental rubia blanca tal vez eran blancos de test blanca no sabemos qué tipo de test tenían también los estudios decían que tenían test blanca ojos verdes ojos azules hay referencias de que hay otras humanidades que existieron aquí en Perú que tenían otro tipo de piel otro tono y esto simplemente nos habla de que incluso hemos visto guacos que no se me malinterprete hemos visto guacos en otros museos en el de María Reich donde están las cuatro razas del mundo y estuvieron aquí en Perú o sea dice que está la piel roja la piel amarilla la piel blanca la piel negro y la piel negra entonces esto que sirva para entender que de alguna manera el Perú fue elegido para ser de nuevo repoblado por todas las razas del mundo pónganse a pensar no vienen turistas europeos no vienen turistas asiáticos a Perú no vinieron no llegaron los digamos los esclavos de África la raza negra no llegó no llegaron los chinos también los orientales al Perú pongámonos a pensar o sea parece que la historia es cíclica antes llegaron y luego también volvieron a llegar entonces hay preguntas que me dejan como les digo me quedo en el asombro pero activamente como les repito y para terminar hay que visitar empiezan empiecen por los museos de sus comunidades de sus localidades para ir armando el rompecabezas de que pasó en el comienzo en el origen del Perú cuantos tipos de razas andinas existieron aparte de esta esta pudo haber sido de Eurasia pero aquí en América sabemos por algunos estudios que los vamos a revelar en los próximos videos que existieron razas también sabemos de dos la andinae y la mazoneidae sabemos de dos pero hay muchas más entonces sabemos de esas dos en próximos reportajes les vamos a contar el resto de la historia y bueno me despido desde el museo Juan Navarro y un saludo muy especial para Alexander quien hace mucho tiempo llegó aquí hizo algunas notas está en sus libros y yo los invito también a que adquieran el libro Ica señales al cielo que lo pueden encontrar también de venta aquí muchas gracias Alexander por la invitación porque gracias a ti podemos estar aquí reportando esto para todos ustedes Astro UFO es su página en Facebook sigan a mi amigo Alexander de Apu Ica un saludo también para el doctor Anthony Choi de la Asociación Peruana de Ufología y ya saben pueden suscribirse entonces a Matergia en el Youtube a Rafael Matergia con Rafael Mercado Benavente vamos a cambiar el nombre del Youtube y no se olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y sobre todo ayúdenme por favor a compartir esta información a todos los peruanos a todos sus amigos a en realidad todas las culturas del mundo publiquenlo ustedes por favor si viven este video publiquenlo en su Facebook y ayúdenme a compartir el conocimiento ancestral de mi país gracias gracias un saludo un saludo con